¡Hola mis amores! El día de hoy les tengo otro video de preguntas y respuestas porque yo sé que estos videos les encantan, así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y la primera pregunta es de Ipimpi y dice, ¿por qué te fuiste a vivir a Cali? ¿Dónde aprendiste todo lo que sabes de maquillaje? ¿Por qué no quisiste ser boguera? ¿Qué fue lo que no te gustó del contrato? ¡Oh por Dios! Demasiadas preguntas. Ok, empecemos con por qué me fui a vivir a Cali. Me van a conocer mucho más de lo que me conocen hasta ahora, y eso siempre les digo en los videos de preguntas y respuestas, pero yo antes vivía en la ciudad de Popayán, que queda muy cerquita de Cali, y tenía una relación súper súper tóxica. Tenía una pareja ya con la que no me llevaba muy bien, o sea, terminábamos, volvíamos, terminábamos, volvíamos, y era una relación bastante tóxica para mí, y yo cada vez que terminaba con él, no podía no volver con él, ¿me entienden? O sea, es como que terminábamos, y lo que más aguantaba era como un mes o dos semanas, y después volvía con él, y yo sabía que eso no era bueno para mí, así que me inventé una excusa para venir a Cali y cambiarme de ciudad y alejarme de él. Así que dije que quería estudiar en la universidad y Ceci de acá, y hice de todo, o sea, hice de todo en mi casa, dije, me voy, allá está la mejor carrera de administración de empresas, como ustedes saben, no terminé estudiando eso. Y dije, no, yo me voy, me voy, me tengo que ir, allá es la mejor universidad, me tengo que ir, me tengo que ir. Así que mis abuelitos se fueron conmigo, y mi hermana también se vino para acá, pero realmente yo le estaba huyendo a una relación súper súper tóxica, y no me arrepiento de nada, porque esta ciudad me ha dado la bienvenida de una forma súper linda, aquí empecé mi canal, aquí han pasado cosas súper súper hermosas, y la verdad es que me siento muy feliz aquí, así que esa fue la razón por la que me vine a vivir a Cali. Pero no le digan a mi abuelita. Ahora sí, ¿dónde aprendiste todo lo que sabes de maquillaje? La verdad es que yo no tenía ni idea de maquillaje hasta antes de empezar el canal, unos mesecitos antes de empezar el canal, empecé a ver muchos videos de YouTube, muchísisísimos, y me emocioné mucho con lo que es el maquillaje, entonces empecé a practicar, 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 y cada video de YouTube que veía, yo lo practicaba, y así, con muchísisísima práctica en mí y en mi hermana, logré maquillar y logré saber todo lo que sé hasta ahora, que realmente han sido cinco años de estar investigando muchísimo por internet, así que puede decirse que soy una maquilladora empírica. Y la otra pregunta es, ¿por qué no quisiste ser boguera y qué no te gustó del contrato? Realmente no sé hasta qué punto estoy autorizada de discutir eso, o si me voy a meter en problemas por hacerlo, así que en resumidas cuentas, ellos piden mucho y ofrecen poquito a las personas que son sus influenciadoras, o bueno, no sé, o sea, como que no puedo juzgar a las chicas que son sus influenciadoras, pero para mí personalmente no era un movimiento correcto, y no era algo con lo que yo me sentía cómoda, así que yo prefiero ser una B libre por ahí. Obviamente sí quiero trabajar con marcas, porque es que uno tiene que vivir de algo, pero realmente no me gustó. Entonces, yo soy mafe, se pregunta, ¿qué es lo que más extrañas de Pasto y alguna vez te has sentido incapaz de hacer algo? Cuéntanos tu experiencia, Vanelina, mucho amor para ti. Ella es una YouTuber súper súper linda, también es de Pasto como yo, así que se la recomiendo muchísimo, les va a dejar su canal por aquí. Y ahora sí, vamos con la primera pregunta, ¿qué es lo que más extrañas de Pasto? Bueno, realmente extraño muchas cosas, extraño a mi familia como tenerlos cerquita, es algo que sí extraño mucho, porque me gustaba mucho visitarlos, y aparte que mi abuelita hace un frito deliciosísimo, así que, no sé, ahí me consienten mucho y me aman mucho, así que eso es algo que extraño de Pasto. Y otra cosa en particular que extraño muchísimo, y puede sonar medio raro, es el volcán. Y tiene una relación como muy gay, por decirlo así, porque es que cuando yo veo el volcán y en el ángulo en que lo veo sé exactamente en qué parte de la ciudad estoy, y sé exactamente para dónde queda mi casa, así que no había ninguna forma de que yo me perdiera, podría estar caminando como una loca, yo me caminaba a la ciudad de norte a sur, de sur a norte, de todas partes a todas partes, y solamente con ver el volcán y saber como que ese ángulo hacia atrás estaba a mi casa, podía volver a mi casa, y eso me parecía súper súper lindo, y eso es algo que no tengo acá, porque realmente me pierdo fácil. Aparte que el volcán es demasiado imponente y demasiado sensual, y cuando erupciona da tanto miedo. Y la segunda pregunta es, ¿alguna vez te has sentido incapaz de hacer algo? La verdad, muchísimas veces, no sé si yo les había contado, creo que sí, creo que lo mencioné por Instagram, yo sufría, o bueno, sufro, no sé si sufría o sufro, de depresión crónica, y lo tuve por muchos años, o sea, fueron más de cinco años en que estuve así, y los últimos dos años realmente fueron horribles para mí, o sea, yo estaba haciendo videos, pero no era como tal yo misma, o sea, no sé, es algo muy raro. Así que me sentí incapaz de hacer todo, me sentí incapaz de soñar, me sentí incapaz de emprender, me sentí incapaz de todo, realmente de todo, o sea, no tenía ánimos de hacer nada, seguí estudiando una carrera que no me gustaba, porque no sabía qué más hacer si me salía, o sea, he estado como muy perdida en la vida, y desde que empecé a hacerle caso a eso, a ir al psiquiatra, y a darme como mi lugar, y a darme mi respeto, y a darle, no sé, a prestarle atención a eso que yo sentía, empecé a mejorar muchísimo, ahora ya no estoy estudiando, o sea, oh por Dios, en este video mi abuelita se va a enterar de todo, nadie se lo muestre, mi abuelita, por favor, ya no estoy estudiando, o sea, sigo matriculada, pero es porque realmente como que quiero terminar el trabajo de grado, y ya dejar ahí, no tengo ganas de graduarme como psicóloga, no me interesa para nada, lo que yo tenía que sacar de esa carrera, ya lo saqué, ya tengo muchos aprendizajes de vida, ya tengo muchas cosas bonitas, tengo muchos recuerdos bonitos, pero ya hasta ahí, entonces, ya me salí de eso, y me animé a hacer lo que realmente me gusta, que es YouTube, son las cosas como de la red, de Instagram, de producir videos, de, no sé, y quiero educarme más en eso, y quiero montar mi tienda, ustedes saben que estoy montando una tienda ropa, eso se demora bastante, creo que dije tienda ropa, tienda de ropa, eso se demora bastante, pero es algo que me apasiona muchísimo, y siento que por fin encontré las ganas, y la motivación, y la energía, para poder hacer lo que realmente me hace feliz, así que sí, me sentí incapaz de hacer algo, pero ya no. Y ahora sí, BlackenPoison pregunta, ¿qué opinas de esas make-up artists que crecen en YouTube, y se creen la última Coca-Cola del desierto? Te lo pregunto porque es que tú con tus 10.000 suscriptores, ya, y no has cambiado esa forma tan sencilla de ser, y dulce que tienes. Ay, gracias. Dice, ah bueno, ¿qué opinas de las make-up artists que crecen en YouTube, y se creen la última Coca-Cola del desierto? Realmente eso es algo que me he dado cuenta como en este último tiempo, y es que hay personas que empiezan como a crecer demasiado internamente, no sé cómo decirlo, o sea, como que el hecho de ver unos números grandes, o el hecho de que vean una influencia grande, o el hecho de que vean algo grande, las hace crecer mucho en el ego, y no les digo que yo no sea así, porque de cierta forma, o sea, yo me siento muy orgullosa de lo que he alcanzado, me siento muy feliz con lo que he alcanzado, y realmente parte de ese orgullo es que a mí me lastima mucho cuando la gente se achaca mi éxito a ellos, o sea, como tú lograste esto por mí, ese tipo de cosas yo las detesto, pero eso no significa que yo me crea más que otras personas, o algo así, solamente por el hecho de hacer videos en YouTube, o sea, no tiene nada que ver, yo soy una persona absolutamente normal, solo que decido compartir mi vida con ustedes, y tips con ustedes, y ya, o sea, nada más, y como que encontré en esto un trabajo en el cual me siento muy cómoda, y que va mucho con mi ritmo de vida, mi estilo de vida, así que no sé por qué existen ese tipo de personas, me parece súper incómodo porque se empiezan a sentir como muy celebridades, y muy guau, y entonces, no sé, o sea, es súper jarto, no sé la verdad qué pensar de ellas, siento como que no tienen el foco adecuado, o sea, haciendo que las personas se reconozcan, o seas influenciadora, no significa que seas más que otras personas, entonces, realmente me parecen raras, no sé, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, me parece que tienen, que están desenfocadas, que no están en línea con lo que deberían estar pensando, entre comillas, que es que tienen una plataforma súper linda, y una oportunidad súper linda, para seguir siendo quien realmente ellas son. Entonces, Melissa Novovich dice, ¿Cómo haces para tener tan buena autoestima? Realmente, o sea, no sé, es como algo extraño, y es, fije hasta que lo logres. Ese es mi consejo para tener buena autoestima, fije hasta que lo logres. Realmente, como que mi autoestima no es tan, 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 tan alta, pero yo siempre actúo como si yo fuera la mujer más confiada del universo, o bueno, el 99% de las veces, el 90% de las veces, más confiada del mundo, hago ejercicios como de verme y decirme, mamacita, o sea, en el momento en que pienso que soy linda, como que volto a ver al espejo y me veo linda, lo digo, digo, hijo de madre, soy muy buena, estoy muy buena, soy muy linda, mamacita, o sea, siempre me la paso como diciendo cosas bonitas de mí. No sé si ustedes vieron el video de No Makeup Makeup, en la parte del final de ese video siento como que me veía muy bonita, entonces mientras lo estaba editando yo me decía, Dios, soy hermosa, mamacita, bonita, no sé qué, y ese tipo de cosas como que se le vuelven a meter a uno porque escucharlas fuerte hace que de verdad tú las sientas en tu ser y que las otras personas también las empiecen a interpretar así porque antes mi hermana me escuchaba y era como, ay, y ahora me escucha y realmente como que, no sé, le da felicidad por decirlo así, entonces, no sé, siento que es algo que uno tiene que hacer todos los días, es un esfuerzo que uno tiene que hacer todos los días para sentirse bien en su propia piel, para sentirse cómoda en su propia piel y para disfrutar mucho la vida en el cuerpo que tenemos. No sé si eso les responde la pregunta, pero eso es lo que yo hago para tener buena autoestima. Hasmin Morro pregunta, ¿De qué ciudad eres y cuántos años tienes? Yo soy de la ciudad de Pasto, como ya les he estado contando, y tengo 23 años, pero este 25 de octubre cumplo 24 años. No sé si este video lo voy a subir después de mi cumpleaños o antes de mi cumpleaños, pero el 25 de octubre cumplo 24. Aleja Hernández Art pregunta, ¿Cuál es tu profesión o a qué te dedicas aparte de YouTube? Creo que esta también se la respondí, no estoy muy segura. Trabajo manejando el Instagram de una empresa de maquillaje, estoy armando mi kit profesional para poder dar talleres de maquillaje y para poder maquillarlas a ustedes en sus casitas para sus eventos, y trabajo en esto de YouTube, entonces ya. Eso es lo que hago. O sea, soy psicóloga de profesión, pero no ejerzo psicología. J.Paola1590 pregunta, ¿Productividad, gestión de tiempo, bienestar mental y cosas así? Sé que nos ayudaría a todas. Gracias y disculpa la pregunta tan larga. Hasta tuve que hacerla en dos partes, pero me encantaría encontrar... ¡Ay! Hay más preguntas acá arriba. Ok, ok, ok. Hola, quiero saber qué pasó con el reto o propósito del cambio de vida que habías propuesto para hacer juntas. Realmente ese reto se acabó porque, yo no sé, o sea, tengo una pelea muy fuerte con esa parte y es algo que yo no he podido como cambiar. Sí tengo hábitos más saludables que antes, no tan saludables como cuando estaba haciendo el reto, pero un poquito más saludables que antes. Pero es que a mí me da, o sea, no sé, no sé, me da mucha rabia tener que ser, o sea, como que estar esforzada y obligada a bajar de peso. Realmente ese reto lo empecé porque estaba teniendo muchos problemas de salud, muchísimos problemas de salud, pero no me di cuenta que mis problemas de salud no estaban como tal ligados a mi sobrepeso, o sea, no estaban 100% ligados a mi sobrepeso, sino a mi depresión crónica, la que ya les mencioné. Y realmente desde que le he puesto cuidado a mi salud mental me he sentido mucho mejor, o sea, ya casi no me enfermo, ya casi ni siquiera me da gripa, ya casi, o sea, ya no siento dolores estomacales, ya no me siento mal todo el tiempo, el dolor de la rodilla ha mermado muchísimo porque estoy como más activa, no sé, no sé. Realmente siento que eso ha cambiado muchísimo y además que siento que para mí fue más fácil o para mí tiene más sentido trabajar en mí como por dentro, como en sentirme mejor conmigo misma, sentirme mejor con mi propio cuerpo y así hacer una transición suave a tener mejores hábitos de vida, pero sentí que ese reto se estaba tratando solamente como de bajar de peso y esa no era mi meta, ese no era mi objetivo, además tuvo muy baja recepción aquí en el canal. Así que para ese tipo de cosas como de estilo de vida creé un nuevo canal que es Vanes Sin Filtro Vanes Sin Filtro y si no lo conocen se los dejo por aquí y en la cajita de descripción siempre va a estar para que ustedes encuentren algo como más profundo de mí, como más personal. Por allá voy a subir todas esas cositas, obvio por octubre no porque estoy subiendo video diario acá, pero a partir de noviembre sí van a ver videos semanales en ese canal. Escaro y con C pregunta ¿Por qué eres tan linda? Heart Emoji. Tú por qué eres tan linda, te amo. Giselle Taborda pregunta ¿Cuéntanos tu historia de amor? Este ha sido uno de los mayores miedos que he tenido porque realmente mi historia de amor no es una historia de amor contable. Yo sé que mi amorcito va a estar viendo este video, así que voy a hacer como lo más discreta posible. Es que, o sea, nosotros nos conocimos mediante la universidad, o sea, algo de la universidad. Es que no quiero ser tan puntual porque no es una historia como muy romántica. Entonces nos conocimos por algo de la universidad y terminamos en un grupo donde hablábamos como entre muchas personas de la universidad que realmente no se conocían, pero hablábamos de todos los temas y era prohibido que uno de los hombres dentro del grupo le hablara por privado a las mujeres del grupo porque pues era como medio acosador. Entonces eso estaba prohibido y todas las personas que se me acercaron y me hablaron yo la reportaba y entonces lo regañaron y dicen ¡Ey! No le hables, no le hables en privado, guacho 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 Pero mi novio... Bueno, mi novio se llama Nando Se llama Hernando, pero le digo Nando Pero Nando me escribió y me dijo Yo no me acuerdo qué, pero fue algo chistoso Entonces yo le respondí y después él me habló y le respondí Y no fue como el ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Linda? ¿Tienes novio? No sé qué bla? Sino que estábamos hablando cosas muy chistosas Y desde el inicio me hizo reír muchísimo Nos mandábamos dibujos Él dibuja horrible, es muy chistoso Y entonces yo le mandaba dibujos chistosos con pistachos O sea, era una tontera y media Hablábamos de muchas estupideces Hasta que después dijo que... Ah no, yo estaba en el centro comercial Y tenía hambre, iba a cenar Pero no quería cenar solita Entonces le dije que si llegaba y me acompañaba a cenar Ese día lo conocí así, frente a frente Y hablamos en la cena, la pasamos muy bien Bla, bla, bla Y después seguimos hablando Y después vino a mi casa Y vimos películas Y después vino a mi casa otra vez Y después el otro fin de semana volvió Y el otro fin de semana volvió Y el otro fin de semana volvió Y realmente era una relación de amigos con derechos Que terminó siendo una relación más formal Porque después empezamos a ser como muy exclusivos No a salir con otras personas Sino solo entre nosotros Y bla, 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 bla Y yo era súper intensa O sea, él no quería tener como una relación Y yo era súper intensa Y yo era como ¿Pero qué somos, amigos? ¿O somos algo más? ¿Pero qué somos? ¿Vamos a ser novios? ¿Pero qué somos? O sea, yo era muy intensa Y entonces de tanta intensidad Él terminó pidiéndome que fuera su novia Después de mucha, mucha intensidad Así que nos cuadramos hace un año y piquito En abril del año antepasado ¿Antepasado? No ¿Del año pasado? Bueno, no sé Tenemos como un año y algo de meses juntos Y desde que nos conocimos empezamos a salir Así que tenemos como de conocernos en una relación Unos tres años y pico Y de ser novios un año y pico Esa es la historia Realmente no es una historia así que de amor Y dramática Pero realmente fue muy lento O sea, todas las cosas se desarrollaron muy lento Y eso hizo como que me llegara más al fondo del corazón Y lo amo mucho Y bueno mis amores Me veo un poquito diferente Y el ángulo está diferente Porque mi cámara murió Se le acabó la memoria Espero que no hayan visto esa toalla En la parte de atrás durante todo el video Y espero de verdad que este video les haya gustado Recuerden que por el mes de octubre Hacemos video todos los días Así que si tienen una idea Déjenla en los comentarios aquí abajito Y yo con mucho gusto voy a hacer un video de eso Y ahora sí, si no se quieren perder ninguno de mis videos Suscríbanse en mi carita redondita por acá Recuerden que las amo con todo mi corazón Y nos vemos en el siguiente video Chao